Los sectores políticos interesados en la salida y negociada del conflicto armado en Colombia no dan el brazo a torcer. Dos sucesos, acaecidos durante la primera semana de febrero, dan cuenta de ello. El primero, la visita al país del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hacerle seguimiento a la aplicación de los acuerdos firmados con las FARC-EP en 2016. Y el segundo, la conclusión del sexto ciclo de diálogos entre el gobierno y el ELN. En esta oportunidad, ahondaremos en la visita del Consejo de Seguridad de la ONU, que como se recordará, está conformado por cinco miembros permanentes y diez electos por la Asamblea General por periodos de dos años. Los países permanentes son China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia y el Reino Unido. Los diez electos son Guyana, elegida presidente para el mes de febrero, Suiza, Japón, Ecuador, Malta, Mozambique, Algeria, Sierra Leona y Eslovenia. Valga resaltar que con estas son tres las visitas realizadas al país por parte de esta instancia de Naciones Unidas. La primera de ellas en mayo de 2017, pudiendo constatar las precarias condiciones que se vivían en las zonas veredales transitorias de normalización. Un abre bocas de lo que vendría después en materia de incumplimientos reiterados por parte de los gobiernos de turno con lo acordado. Sin embargo, al cierre de aquella visita, el Consejo de Seguridad expresó todo su apoyo a la implementación de la primera fase de lo acordado, elogiando especialmente la dejación de armas por parte de las FARC. Dos años después, en el 2019, volvieron al país en medio de un panorama que daba razón a la crisis que atravesaba el acuerdo durante el gobierno de Iván Duque. Hasta entonces, 500 líderes sociales habían sido asesinados, junto a 137 excombatientes, y el excomandante guerrillero Jesús Santrich había retomado el camino del monte tras un entrampamiento de las autoridades colombianas para sabotear el proceso de paz. Tal era la situación que la mayor conclusión de dicho encuentro fue la ampliación del mandato de la misión de verificación de la ONU. Finalmente, en su reciente visita, los embajadores de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad pretendieron, según la Cancillería, abro comillas, conocer de primera mano los avances y desafíos de la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 y la importancia de los diálogos adelantados por el gobierno del presidente Gustavo Petro con el ELN y con el autodenominado Estado Mayor Central, cierro comillas. Aunque su agenda se desarrolló en Bogotá, Caquetá y Valle del Cauca, el primer día y tras una reunión con diferentes entidades implicadas en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, dieron un espaldarazo al gobierno en su compromiso con la aplicación y desarrollo de lo acordado con las FARC. Tras esta visita, la embajadora Caroline Rodríguez, presidenta del Consejo de Seguridad y representante permanente de Guyana, ante el mismo expresó Estamos contentos de esta reunión con el presidente Petro de Berzú, compromiso en la implementación del Acuerdo Final de 2016 y las expresiones amplias del compromiso nacional para su implementación continuada. Y agregó En cuanto al compromiso, el compromiso del gobierno colombiano promovemos la aceleración de los capítulos firmando un pacto nacional de completar 60% de la implementación para el 2026 y hemos urgido al gobierno a tomar los espacios necesarios para cumplir con su compromiso. Gracias por su atención y esperamos una visita productiva a este hermoso país. Posterior a su visita a Bogotá, La Montañita, Encaquetá, Buenaventura y Cartagena, sus declaraciones finales demuestran la preocupación por el bajo nivel de implementación de los acuerdos, ya que pasado más de siete años de haberse firmado, la mayoría de lo allí establecido aún está pendiente de concreción. En ese sentido, y según el Instituto CROC en su séptimo informe, en los primeros siete años transcurridos desde la firma del acuerdo, de las 578 disposiciones contenidas en él, solo 181 han sido completadas y casi la mitad están en estado de implementación mínimo o no iniciado. Según este instituto, a la fecha, lo acordado ha sido implementado en los siguientes porcentajes. Frente a esto, la Presidenta del Consejo declaró El segundo mensaje que escuchamos es acerca de la necesidad de implementar rápidamente el acuerdo. Desean que este proceso se acelere. Y en muchas reuniones, los participantes hablaron sobre la reforma rural y el capítulo étnico en particular para garantizar que estas cuestiones se aborden lo más pronto posible. En sintonía con ello, la también miembro del Consejo de Seguridad y embajadora de Reino Unido, Jane Barbara Woodward, expresó sus preocupaciones. También escuchamos acerca de los retos en cuanto a las demoras de la justicia restaurativa y la reforma de tierras y cuánto esto preocupa a los individuos concernidos y también para la trayectoria del proceso de paso. Estas preocupaciones fueron reconocidas por el presidente Gustavo Petro durante la primera reunión que sostuvo con el organismo internacional. En ellas, reconoció que a la fecha el acuerdo debería estar con mejores tasas de implementación, especialmente en la reforma rural integral y en el capítulo étnico, por lo que se comprometió para 2026 el lograr implementar el acuerdo en un 60%, especialmente con avanzar en la reforma rural integral mediante la aceleración de la entrega de tierras, pues de las 7 millones de hectáreas que debían ser tituladas, solo se ha avanzado con 1.600.000 hectáreas. Frente a las condiciones de firmantes de paz, aunque se hizo referencia, muy poco se expresó ante el asesinato sistemático de firmantes de paz, quienes no cuentan con las garantías de seguridad necesarias para su reincorporación a la vida civil y mucho menos las garantías que permitan desarrollar una vida en dignidad. Hasta el 17 de enero de 2024, 419 firmantes de paz han sido asesinados en todo el país. Por otro lado, el mismo presidente Petro aceptó que de 4.485 solicitudes de amnistía tramitadas por la JEP se negaron 3.804, a la vez que siguen privados de libertad 595 presos políticos pertenecientes a las extintas FARC. Ante este panorama, queda en evidencia la enorme deuda por saldar por parte del Estado con los firmantes de paz, con las poblaciones que habitan los territorios afectados por el conflicto armado y con la aprobación e implementación de las tan necesarias reformas indispensables para superar las causas del conflicto armado. El presidente Petro, con la paz como bandera del cambio, se comprometió a implementar el doble de lo que en siete años se ha ejecutado de estos acuerdos, a la par que intenta destrabar el proyecto de paz total. El Acuerdo de Paz de La Habana, hoy considerablemente saboteado y con serios retrasos, demuestra la complejidad del asunto, ya que negociar con los diferentes actores del conflicto armado es apenas la punta del iceberg de una enlodada salida del mismo. Su implementación necesita un compromiso real por parte del Estado colombiano, así como la seguridad de cumplir lo acordado más allá de cualquier gobierno. Esta tercera visita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es la oportunidad para acelerar el cumplimiento de lo acordado con las extintas FARC-EP y da pie para preguntar por y aclarar quiénes y cómo han saboteado el desarrollo de lo firmado, cuánto dinero destinado a la materialización de lo firmado y entregado por la comunidad internacional se ha extraviado, pero también abre la puerta para interrogar por las garantías que brinda la Agenda Nacional de Paz Total para impedir que continúen siendo asesinados los firmantes de paz, así como los liderazgos sociales en general, y así como para ejecutar cabalmente todo lo pendiente. Sin duda, superar el empantamiento que afectó a lo acordado en el 2016 con la insurgencia fariana es condición fundamental para que orar las dudas que tengan quienes hoy negocian con el Gobierno Nacional una posible dejación de armas respecto al compromiso real del establecimiento con este tipo de acuerdos. Para más información y ampliación de esta y otras noticias en Colombia y en el mundo, no olvides visitarnos en www.desdeabajo.info y suscríbete a nuestros mensuarios Le Monde Diplomatique y Desde Abajo. No olvides darle like y compartir este video y suscríbete a nuestro canal Periódico Desde Abajo, La otra posición para ver, leer y escuchar.